Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a diseñar esta carcasa que es de un secador de pelo de la marca Brown, es de los años 70, por eso se ve tan arcaica hasta cierto punto, pero bastante sencilla. Ahora el propósito de este video es aprender alguna herramienta vinculada con el diseño de piezas plásticas, vamos a ocupar una simetría rectangular, la herramienta de dividir un cuerpo vaciado, obviamente el boceto, y vamos a ocupar estos conectores de tornillo perno, que los trae Fusion 360, o sea, toda esta geometría que ustedes ven acá, se hace de forma automática, usando para ello la herramienta de plástico que está acá. Ahora, estas están activadas, estas se activan, y si uno tiene una licencia educacional, como en mi caso, se activan por 30 días y después se vuelven a renovar si uno quisiese utilizarla. Para un aspecto comercial, ignoro cómo es el tiempo que uno lo puede utilizar, pero vamos a trabajar con esta que es todo lo relacionado con un alojamiento de tornillo o perno, lo vamos a hacer de forma automática. Ahora, para comprender cómo es esta geometría, aquí lo que se destaca, que tenemos un cilindro de diámetro 50 por un largo 170, entonces esa es la primera geometría que hay que trazar, entonces voy a marcar el origen, entonces ahí tenemos nuestro origen, ahora vamos a ir acá a sólido, creo un boceto en este caso, en ese plano, porque el frontal, ahí se dice que está el frontal, entonces ocupo eso. Teniendo eso, esta paleta la voy a colocar acá, dibujo una circunferencia en el centro, con la letra D, marco y coloco 50, esa es la primera geometría que hay que utilizar. Ahora, esto dice que tiene 170, terminamos el boceto, ahí se coloca la circunferencia en isométrica, y apretamos la letra E o extruir, y marcamos 170, ok, ahí tenemos, si a usted le aparece el color, no sé, gris o negro o otro color, ustedes pueden cambiarlo acá, en utilizar un color random que aparece ahí. Entonces ahí usted va cambiando, y eso sirve mucho cuando se hace un ensamble, que en este caso lo es. Ahora, ¿cómo sé que esta pieza es un ensamble? Porque si tiene dos secciones o dos partes, ya es un ensamble, con eso ya se consigue un ensamble en función 360. Ahora, el mango, si ustedes lo ven, es una geometría que es un slot o un ranurado, pero para poder construirlo, hay que saber que está en esta posición, está a 80 grados con respecto a un borde. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Estoy siempre en este espacio, fíjense que a pesar que estoy trabajando, o que voy a trabajar con un ensamble, no parto creando piezas, porque cuando yo trajo un ensamble, yo digo nuevo componente, y se van creando las piezas a medida que yo voy trabajando. En esta oportunidad vamos a utilizar otra estrategia, que es trabajar a través de un cuerpo, tal como lo estamos haciendo acá, ahí se fijan, ahí tengo el cuerpo, y ese cuerpo lo vamos a transformar en un componente, que es parte del ensamble. ¿Y por qué hago esto? Porque vamos a ocupar una herramienta, herramientas que van a poder hacer el vaciado, el ranurado, etc. Entonces vamos a hacer el asa, que está acá, o el mango. Entonces voy a crear un boceto sobre este plano. Ahí está el plano, entonces vamos a trabajar, vamos a construir una línea de aquí hacia acá, da lo mismo el largo, y después dice que esta línea, no sé, está inclinada con respecto a un centro, entonces vamos a hacer una línea de ayuda, ahí está mi centro, hacia acá, no importa el largo tampoco, después dice que está a 80 grados, entonces con la letra D, marcamos acá, ahí dice 70, y colocamos 80, pero dice que de este punto, de ese punto de intercepción al borde, hay 50 milímetros, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Yo podría marcar ahí, o acá, o acá, pero fíjense que no aparece una herramienta de snap, o de magneto, entonces letra P de proyectar, yo marco toda la figura, aceptar, y ahí aparece un borde, entonces si yo presiono la letra D nuevamente, ¿no es cierto?, yo ya puedo tener una referencia, por ejemplo acá, y ya podría sacar una cota, pero necesitamos 50, entonces con la letra D vamos a suprimir el excedente, para poder fijar ese vértice que aparece ahí, y ahora letra D, marcamos de aquí, a un borde, y colocamos 50, bien, ahí está, ahora el largo de este eje, del asa, es 190, entonces letra D, pinchamos y arrastramos en diagonal, y colocamos 190, entonces ahí está, nuestro eje, y del eje, de este extremo, o sea, de este extremo, tenemos que dibujar esta geometría, que es un slot, entonces, para ello, vamos a terminar el boceto, ahí está lo básico, y vamos a crear un plano, en un extremo, o en este caso, en el extremo de esta línea, entonces lo vamos a construir, y creamos un plano en ruta, significa, que en la ruta, podría ser recta, una curva, un spline, da lo mismo, siempre que sea continua, entonces, en este caso, fíjense, si yo marco acá, perfecto, pero esta línea va a entorpecer, después cuando yo quiera hacer el dibujo, entonces vamos a cancelar, y esta línea la vamos a suprimir, entonces ahora vamos, al plano en ruta, ok, y ahí, está el plano, o sea que si hay un plano, puedo hacer un dibujo, entonces, vamos a crear, en este plano, un boceto, como parece ahí, ya ok, esa marca, que ustedes ven ahí, es el extremo de esta línea, que acabamos de dibujar, y según nuestro plano, no es cierto, es un slot, o ranurado de 50 por 30, entonces, crear, una ranura, hay varias formas, voy a ocupar esta, a ver si funciona, de ahí, no es cierto, acá, claramente está muy grande, entonces, vamos a acotar, acá, dice que tiene, si no me equivoco, un rayo de 15, de 11, tienen que ser 15, ahí, pero esta distancia, tendrían que ser, no es cierto, tenemos 15, 30, tendrían que ser 20, si no me equivoco, ahí está, entonces, ahí está la nuestra medida, terminamos el boceto, ahora se puede ver, que este ranurado, está en el extremo, de la línea, que acabamos de dibujar, y después, ustedes tienen que decir, un extruir, y ustedes, extruyen, hacia arriba, ahora, ¿qué pasa? que, fusión por defecto, siempre, genera un corte, la operación de corte, pero usted tiene que decir, unión, para que se, obviamente, segura, ahora, detalle 1, se pueden ver, que comete un error, el slot, o el ranurado, tiene que estar, en esta posición, entonces, vamos a cancelar, vamos acá, edito, el boceto, entonces, este ranurado, es para el otro lado, entonces, esto lo podríamos, suprimir de lo mismo, ahí, de nuevo, la ranura, entonces, es, para acá, si no me equivoco, ahí, dimensión, esto era 20, ok, y esto era 15, ok, termino el boceto, ahí parece que está bien, y ahora, hacemos un excluir, hacia acá, por unir, ok, ahora, en el extremo, el empalme, entre el cilindro, y este, esta asa, es de radio 20, empalmar, y colocamos 20, aceptar, entonces, ya tenemos, como el, el cuerpo principal, que es esto, ahora, lo que debemos hacer, es un, un vaciado, o sea, vamos a sacar material, a esto, tal como aparece acá, ahí parece que, es hueca la figura, obviamente, una carcasa, entonces, vamos a ver si hay otra medida, por acá, aquí tenemos otra, y radio 15, antes de hacer el vacío, hay que hacer esas operaciones, entonces, marcamos acá, y colocamos radio 5, perdón, y, si no me equivoco, en el extremo, tenemos un radio de, 10, entonces, radio, acá, 10, ok, tenemos eso, ahí sí, ahí parece que tenemos, el, la figura, y ahora, hacemos el vaciado, con esta herramienta, se lo pusiéramos en, esta cara, si yo selecciono esa cara, y selecciono esta cara, el vaciado, tendría dos salidas, yo solamente necesito una, ya que el plano, nos indica, que hay una salida, no es cierto, incluso, la figura que está acá, se ve que tiene una, una base, entonces, de cuánto es el espesor, ahí está el material, no es cierto, el espesor de 2 milímetros, es constante, entonces, aquí colocamos 2 milímetros, ahí, colocamos 2, y aceptamos, entonces, ahí se puede ver, que está vaciado, como comprobamos, que está vaciado, o ahuecado, tenemos la herramienta, de análisis de excepción, entonces, yo marco el plano, digo aceptar, y ahí se puede ver, que está, la carcasa, ok, entonces, tenemos la carcasa, si yo quiero desactivar, ese análisis, solamente apago el ojo, que aparece ahí, no es cierto, y ahí se puede ver, que está vaciado, ahora, el cuento, que está acá, que, en este momento, tenemos, que estamos en un cuerpo, y acá se ve, que son dos piezas, o sea, son dos componentes, entonces, tenemos que dividir, este cuerpo, por la mitad, y esto, va a estar sencillo, porque, necesito, solamente, hacer una línea, de corte, entonces, vamos a hacer, un boceto, en este plano, y vamos, a dividir, esto por la mitad, con una línea, entonces, justo al centro, no importa, el largo, da lo mismo, terminamos el boceto, ahí está la línea, y esa línea, va a ser como un cuchillo, que va a partir, esta figura, por la mitad, entonces, se ha generado, un cuerpo uno, y un cuerpo dos, para ello, ocupamos la herramienta, de cortar, cortar, o dividir un cuerpo, entonces, el cuerpo, es todo lo que hemos hecho, y la herramienta, de corte, va a ser esa línea, ya aparece un círculo, da lo mismo, la forma que aparezca, círculo cuadrado, da lo mismo, entonces, lo acaba dividido, en dos partes, se fijan, ahí se puede ver, una parte, y otra parte, entonces, con el ojito, esto se puede, verificar, ahora, que está pasando, al ser un cuerpo, no se podría hacer, una simulación, no se podría hacer, un ensamble, estos cuerpos, tienen que ser, transformados, en componentes, entonces, pincho uno, selecciono el otro, con control, o shift en mi Mac, botón derecho, y creo componente, no es cierto, a partir de los cuerpos, entonces, ahora, son componentes, entonces, aquí vamos a colocar, carcasa A, op, aquí me equivoqué, cerrar, vamos a cambiar, el nombre aquí, carcasa A, y este otro, carcasa B, tenemos dos carcasas, y ahí estaríamos, listos, para hacer, este ranurado, que aparece en el extremo, se los vamos a ir acá, al detalle, dice que, el ranurado, es un slot, no es cierto, que atraviesa, ambas figuras, entonces, yo necesito, dibujar, estas figuras, fíjense que, estoy en el ensamble, no estoy en ninguno, de los dos, con piezas, no es cierto, entonces, voy a crear, un plano de fase, con este plano, solamente, para facilitar el trabajo, yo podría haber trabajado, en este plano, pero, prefiero trabajar acá, da lo mismo, la distancia del plano, da lo mismo el tamaño, o sea, este tamaño, que ustedes ven acá, es solamente referencial, podría ser muy grande, muy pequeño, da lo mismo, solamente un plano, que es infinito, entonces, sobre este plano, vamos a dibujar, los ranurados, entonces, marco acá, ahí se puede ver, que el plano, está desfasado, yo lo que debo hacer, es, obviamente, hacer un ranurado, entonces, crear, ranura, en este caso, vamos a ocupar, a ver, podría ser, yo creo que tengo, el detalle, por aquí, ya, aquí está el detalle, 40, por 2, y a una distancia, de separación, de 5 milímetros, entonces, crear, una ranura, vamos a ocupar, esta herramienta, me ubico, aquí en el centro, pincho, y extiendo, ah, no, no era la herramienta, es ranurado, pero es, este tipo, entonces, ahí está, proyecto, y extiendo, y extiendo, ahora, que debemos hacer, la distancia, entre centro, del ranurado, ahí, de ese punto, o sea, acá, con el otro extremo, son 40, letra D, vamos a acotar, letra D, de aquí, acá, tenemos 40, ok, ahora, que pasó, se movió el centro, entonces, uno podría trabajar, con todas estas herramientas, pero, yo voy a hacerlo, más largo, voy a seleccionar ese punto, y lo vamos, a fijar, ya está fijo, y ahora, voy a marcar 40, ahí se puede ver, que agrandó, tiene, tiene acá, un 2, entonces, de nuevo, ahí, letra D, no es cierto, aquí, tendría que ser, uno, no es cierto, ahí estaría, porque, aquí está marcando, no es cierto, el diámetro, y, dice que, del centro del board, tiene 30, entonces, letra D, ahí está, dice, dice, a ver, que dice, crear referencia, porque, no está marcando, tiene paréntesis, porque yo acá, fijé el punto, no lo puedo mover, lo cual, no me sirve, botón derecho, aquí, anular, fijación, entonces, ahora, esto la vamos, vamos a ver, lo vamos a suprimir, esta cota, letra D, ahí, ahí son, 30, entonces, estamos a los 30, que más dice, que tengo que copiarlo, no es cierto, tantas veces, en este caso, a la derecha, entonces, para ello, crear, vamos a ocupar, un patrón rectangular, entonces, los objetos, son estos objetos, los hago un barrido, hay una flecha, es para acá, y dice que, según esto, son, 3, 6, 6, eh, a una distancia, de espaciado, de 5, y colocamos, menos 5, si no me equivoco, ahí, me faltaría una, ahí está, aceptar, entonces, termino el boceto, estas renalizadas, los tengo que, extruir ahora, entonces, yo, me acerco acá, los selecciono, y con la flecha, hacia el otro lado, cortando, ahí estaría, no es cierto, ahí se ve cortado, y ahora, viene, esta parte, que es crear, esa sección de tornillo, no es cierto, que está a 70 milímetros, del mango, entonces, esto se hace, a ver, voy a acordar, cómo se hace, a ver, activo, una carcasa, en este caso, la B, vamos a ver que está ahí, sobre ella, voy a crear un croquis, entonces, lo voy a crear, sobre la base, no es cierto, del borde, y vamos a hacer un punto, vamos a crear un punto, de referencia, crear, un punto, lo vamos a colocar, en esa línea, justo la línea, que acabamos de hacer, de lectura, y tiene 70, letra D, entonces, del punto, al borde, no es cierto, tenemos 70, ok, terminamos el boceto, eso significa, que, sobre ese punto, va a estar montado, nuestra fijación, o sea, va a estar montado, toda esta estructura, esto se hace, de forma automática, uno podría elegir, el tornillo, la altura del tornillo, etcétera, etcétera, eso lo pueden explotar ustedes, entonces, se van a plástico, y van a saliente fijación, primero guardamos, vamos a guardar esto, vamos a colocarle, brown, o, carcasa, ya, ok, se guarda primero, y ahora vamos a saliente fijación, entonces, selecciono el punto, y acá, te indica, dos cosas, agregar reglas de plástico, quiere decir, que uno podría definir el plástico, el espesor, etcétera, etcétera, lo dejamos, tal cual, entonces, ahora, crear, punto, continuar, entonces, automáticamente, te genera, esa fijación, ahora, ustedes, podrían, qué se podría hacer, podríamos jugar, con el ancho, de la fijación, con, el, el perno, no es cierto, lo podríamos subir, o bajar, ahí, y automáticamente, te está dando, según esto, un escariado, como aparece ahí, no es cierto, que es un, un agujero simple, o sea, con hilo, etcétera, etcétera, ahí ustedes pueden explorar, la cabeza del, del pelo tornillo, hay varias, etcétera, lo más sencillo posible, aceptar, entonces, ahí está listo, como sé que está listo, voy a ir a carcasa, acá arriba, al ensamble, ahí se ve, la perforación, que automáticamente, la hizo, ahí se ve, la cabeza del tornillo, por acá no, porque tiene que tener, una estructura, no es cierto, entonces, ahora, vamos a ocupar, nuevamente, el análisis, ahí se puede ver, el análisis que hicimos, pero yo quiero hacer, un nuevo análisis, así que, vamos a crear, otro análisis, yo podría, hacer desaparecer esto, o suprimirlo, entonces, vamos a hacer un análisis, que barra, de acá, hacia allá, entonces, inspeccionar, análisis de sección, para ver, cómo queda el tornillo, entonces, ahí, nos vamos a acercar, un poco, para que lo vean, ahí está, el tornillo, con el hilo, no es cierto, y ahí puede ver, que se une, esto está normalizado, obviamente, como le gusta, a los gringos, así que, está perfecto, ahí se puede ver, que, se ve, el hilo, que se monta, sobre el plástico, porque el plástico, también, tiene un hilo, no es cierto, ahora, qué tenemos que hacer, ahora, voy a hacer, desaparecer el análisis, para que se entienda, como es un ensamble, no es cierto, estas piezas, se están moviendo, en el espacio, entonces, la carcasa, una, cualquiera de las dos, voy a ocupar esta, botón derecho, la vamos a fijar, ok, y aparece un pinch, ahí de fijación, no es cierto, eso quiere decir, que está listo, pero, fíjense un detalle, que no aparece el tornillo acá, porque, al momento de hacer, este sistema de unión, que estamos acá, el tornillo, pasa, a integrar parte, de la carcasa B, lo cual, puede ser, pero, nosotros la podemos desprender, ahí está el tornillo, lo tomamos, y lo soltamos, acá arriba, el ensamble, entonces, ahora, no es cierto, el tornillo, es una pieza, la carcasa, es otra pieza, y la carcasa, es otra pieza, entonces, ahora, como pueden ver, esto está suelto, ahí se ve, las piezas, tenemos que ensamblar, entonces, vamos a ensamblar, letra J, por ejemplo, de ese borde interno, busco el gemelo acá, movimiento, rígido, ahí, le pueden hacer un temblor, aceptar, si quiero que esto se vea limpio, visilar el objeto, podría desactivar todo, y ahí, podría ver, yo también podría, sacar la rejilla de esbozo, para ver cómo se ve mejor, no es cierto, y ahí tendríamos, nuestra, nuestra, carcasa, este secador de pelo, de la marca Brown, de los años 70, bueno, acá en el plano, que se lo voy a dejar por ahí, aparecen dos alojamientos, tornillos acá, adentro, pero eso se los dejo a ustedes, para que lo puedan practicar, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias, por su atención, Gracias.